Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo Ah, es cierto, perdóname Tutopelo Hola gente de YouTube Esta vez, tal vez, un poquillo raro Porque hoy estamos en casa Pero tenemos un proyecto que no, no es video, no es gameplay, no es nada Es simplemente una fábrica de vendidos Bueno, fábrica ¿A qué voy con esto? Es que hay, si hay alguien puede, sabes, que haya visto haciendo mi Spider-Man, mi ciudad arácnida Pues creo que lo dije y no sé si lo dejé Pero dije que iba a ser un dibujo Dibujo que sinceramente Ahora sí Se supone Que este cartón Es grande Que tenemos aquí Justamente este iba a ser para dibujar Un Spider-Man Un Miles con hambre Con una One Stacy Con unos Spider-Man De todo Pero descubrimos que pese a que tenemos un poquito del toque aún Somos una mierda Y no avanzamos absolutamente nada De lo que hicimos el primer día Ese es el Miles Con el Miles con hambre Ahí estará la comparativa Estaba el cuerpo, estaba el boceto Estaba todo Futuramente me gustaría hacerlo y terminarlo Pero se me ocurrió una idea Ya que no puedo hacer como tal mucho con esto Dije ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que ya que es un cartonzote Aquí se ve Un cartonzote ¿Qué tal si hacemos un bendito? ¡Tam! Y dije ¿Por qué no? Y posteriormente en un futuro Podríamos terminar y hacer Algo de Spider-Man en la parte de atrás Para reutilizar Y dije Podemos hacerlo El bendito es súper fácil Lo dibujamos en esta parte de acá O sea la cabeza aquí Cuerpo Y ya estaría Nada más lo recortamos Y Tenemos un bendito Así que dije Sí puede ser Y sirve que aquí atrás Podemos poner unos libros Y nos sirve como de librería Y dije Puede estar bien Puede estar bien Que es un classic Sabes lo que no hay difícil Entonces el día de hoy Vamos a hacer un bendito Un amigo De salud Miren un gato Miren un gato Es mi primo Salud Hola Hola me pegaron Bueno realmente creo que se pegó Él con una Una cerca Sanja No recuerdo bien como se llama Pero se pegó Y se lastimó Entonces le pusimos ese Es medicamento Para que no se lo haga mal Entonces Vamos Vamos a hacer el día de hoy Un bendito Y la máquina De tinta no Eso lo lo invito No Ok Aquí Aquí es donde vamos a trabajar Pero Pero Obviamente dibujar Aquí es Bachman El cuerpo Y ya Ahí es Todo bien No Y aquí Vamos a hacer No Aquí Se ve Y al hacer Dicramos Aquí Acá Y el pedo Va a ser recortarlo más que nada, así que ahora nada más traje esto como que esté aquí entonces lo dibujo, lo enseño y y tenemos que hacer con el recorte porque no sea uno, di a la de modos oficios, vuelva a su post like si quieres un día cuidando animales, así que les enseño pero qué pasa michi es que quiere comida estoy comiendo ahí una de esta y quiere comer pero ya le di mira ahí que caía tú puedes bajar tu primo está trabajando mírame cuando te hablo somos tan ingeniosos que le llamamos blanco hoy si mira va avanzando tiene el cuerpo el moño y la cabeza chupas aquí van los bracitos que creo que caben perfectamente o igual lo podemos dejar así este estético y no más lo coloreamos no habrá dudas puede 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 que podamos podamos dibujarlo nada más o sea darle colorete c y ya ustedes comenten si quieren que lo recorte para que se vea mejor o lo dejamos aquí así y hacemos el dibujo spider bars atrás y así pues cabe más obviamente se va a tardar un poquito más porque soy imbécil y son muchos y este pues es básico son círculos picos recortes como pueden ver ya vamos a ir perfeccionando lo hacemos el moñito papá aquí se ensucio creo que por el gato creo que por el gato creo que por el gato pero bueno vamos a seguir avanzando sigue esperando conmigo este juego ya sé quiero subir otra vez mira gente va bien va de hecho muy bien la cabeza el moño las manos que salen bueno falta la otra mano que va aquí ya hice las patas y ahí está el cuerpo que se colorean después de negro a lo mejor a pendejo ahora sí para poner la comparación a lo mejor va bien yo yo creo que va muy bien así que terminó la mano y dibujamos la cara y queda listo ok ok gente ok 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 bien a ver cómo quedó al final a ver sinceramente iba súper bien pero hubo una cosita que no me terminó de gustar y otra cosita que vamos a dejar de un parte 2 para para contarles esto si quieren la parte 2 bueno espero que se los enseñe mejor ahora sí gente a ver me voy a poner acá porque se ve un poquito más apreciable ahí está más o menos se nota no se ve y es que trae mucho negra y esto como ya comenté antes es cartón y para hacerlo bien pues también para saber qué es lo que vamos a hacer por ejemplo aquí tiene un cacho que va al aire y habrán visto la foto si no la pongo de nuevo aquí tres segundos y ya que la puse pues verán que esto es negro bueno el brasil yo creo que es negro el guante va blanquito pero si se queda así los zapatos van negro con algún brillo aquí está negro el pecho el brazo nuevamente creo que va negro el guante no y la cara igual no me termina de convencer tanto esto como que se vea un menos el ojo así que lo tiene como que así pero igual podemos mejorarlo para que se vea mejor y bueno tal vez lo recortamos un poco y le hacemos más tal vez aquí le llenamos un poco más porque porque se ve como que más grande esa manera no y para colorearlo bien yo sé hacer un bueno lo podemos poner con plumón o con pluma hay una forma muy particular que yo tengo que consta de mucha paciencia y control de la pluma para colorear y parece que es con plumón que pareciera que es coloreado con plumón pero no es con plumón así que la ikea me coméntale si quieres que lo recortemos es así y ya le metemos aquí un palito o le quitamos uno de acá atrás o lo que sobre se lo ponemos para que quede igual como en el juego creo que está puesto con un palo recargado ahí y sobre todo para colorearlo que es lo que más me cuesta no lo de negro eso cuesta tiempo más que nada y en dado caso que lo hagamos con plumón o con pluma con plumón es más rápido con pluma va a ser súper lento porque es hacer todo esto todo básicamente todo el personaje pero lo que más me cuesta de colorear es hacer algo que no sea sabes básico más bien algo que no sea negro que en ese caso sería la cara hacerle los bordes las cicatrices todo eso que ya vieron una imagen y realmente está difícil por eso lo dejo en segunda parte si es que quieren que lo que lo recorte pues sirve que lo recortamos y para que no sea nada más acá pues lo dibujamos y ya está parte 1 la siguiente parte 2 está en sus manos si ustedes lo comentan si le likean muchísimo lo metemos creo que los vídeos que más he visto que les han gustado son de 11 likes si llega a los 10 likes y no tiene comentarios pues ya haré la segunda parte si te veo que tiene hay varios likes y como se llama y comentarios pues igual lo hago o sea sin que llega a los 10 sabes así que vamos a ver cómo queda el final bien 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 obviamente una de las escenas más básicas de todo el juego son los sustos que nos dan con el cartón que de hecho justamente en el vídeo que supongo que ya habrán visto porque ya habrá editado espero que sí editor que pues nos asusta no que justamente no se grabó pero bueno aquí el ejemplo que es el clásico no una vez que bueno uno hace el dibujo podemos intentar un poquito aquellas viejas tomas o tal vez ya la puse antes depende para la epicidad a lo mejor ya la puse antes así que realmente de negro y tal vez recordado o simplemente coloreado se va a ver muchísimo mejor así que laiquenlo comentenlo y en chinga me pongo a hacerlo porque como dije ya lleva esto lleva más tiempo el tema de colorear para que se vea bien para que no se vea justamente así como lo dejé de rayado con el lápiz porque pienso hacerle unos cambios por eso no lo terminé por eso no lo coloreé bien aparte de que si lo recortamos hay que ver bien una que otra cosa y pues sin más ni menos yo soy borrelito y si quieres ver un día cuidando animales en todo caso un gato gatos perro y conejo comentalo también en los comentarios literalmente quiero ver un día cuidando animales o cuidando animales y ya laica en el comentario si es que quieren si es que se ve mucho esto de igual no es una apuesta diferente este tipo de vídeos pero casi siempre suelen ser al menos vistas que yo con este ya gano muchísimo y y eso la parte 2 también comenten bien que lo coloremos que lo recortemos bueno que lo recortemos más que nada y si quieren que nada más lo coloreamos pues lo coloreamos nada más no pero obviamente me esfuerzo para hacerlo y pues les hago ahí un bloccito de cómo queda y bueno ahí lo le ponemos cosillas y like siempre me hace saber que les gusta el contenido que no es tan caca y bueno yo soy borrelito y nos vemos en un siguiente más bien esto diferente yo soy borrelito y nos vemos en una siguiente máquina de tinta qué es que te cuide que que te cuide les enseñamos cómo te cuidamos vamos